Como es tradición en nuestra comuna, este 21 de mayo se desarrolló el desfile en honor a las glorias navales. Al acto realizado en la plaza Arturo Prat, asistió el alcalde Jaime González Ramírez, el Honorable Consejo Municipal, el Ceremia del Trabajo Sergio Salazán, junto a autoridades civiles, sociales, carabineros, policía de investigaciones y público en general. El acto comenzó con la locución patriótica a cargo de la profesora Fabiola Améstica del Liceo Ignacio Carrera Pinto, quien destacó el reencantamiento con nuestros héroes y la historia. Luego las autoridades e instituciones presentaron honores a las ofrendas florales en honor a Arturo Prat. La ceremonia continuó con oraciones a la patria, a cargo del pastor Nolasco Vázquez y el diácono Héctor Soto, para luego dar paso a la presentación artística del grupo de danza de los talleres municipales y el Liceo Ignacio Carrera Pinto, que mostraron una pieza referente a Carmela Carvajal y Arturo Prat. Finalmente se desarrolló el desfile donde marcharon bomberos, voluntariados, jardines infantiles, municipales, establecimientos educacionales y clubes de huaso de nuestra comunidad. Mira, es importante poder acompañar al alcalde del Consejo Municipal, recordar un hecho histórico, recordar a nuestros héroes, que nos hacen también recordar lo que son los valores, los valores patrios, lo que decía un poco la profesora en sus palabras. Yo creo que los valores muchas veces los tenemos, los conocemos, pero no los practicamos. Y recordar hechos como el 21 de mayo nos hace también sentir esos valores nuevamente, reincorporarlos, sentirlo como sociedad, ser más solidario y dejar de ser individualista. Así que encantado de haber estado acá, impecable el acto, muy bonito el desfile, muy bueno el acto. Encantado de comemorar un día más del 21 de mayo. Me pareció muy bonito, con mucho entusiasmo. Un saludo muy cariñoso y mis más sinceras felicitaciones al Liceo Ignacio Carrera Pinto, tanto por la locución patriótica de la profesora Fabiola Améstica, como por el lindo número que nos presentaron el ballet de danza clásicas del Liceo. Realmente nos dejaron un mensaje muy, muy acorde a lo que es la esencia del 21 de mayo y a lo que fue el gran héroe Arturo Prat como persona y como héroe. Quiero destacar hoy día la locución de la profesora Fabiola Améstica, creo que tiene un punto de reflexión importante que nos deja hoy día. Creo que me voy, pero muy reconfortado con las palabras que dio hoy día en la locución que hizo a esta ceremonia. Y bueno, con la asistencia del público hoy día que estuvo presente en este bonito y emotivo desfile que vimos hace poquito rato acá en San Vicente. Bueno, muy contento, cierto, de este homenaje, cierto, ya a nuestros héroes navales. La ciudadanía, tanto todas las organizaciones respondieron como todos los años, una ceremonia muy sobria. Me llamó mucho y me gustó mucho el número antes de la escuela de danza. Realmente algo distinto que sin duda lo que he escuchado marcó una diferencia. Así que felicitación a toda la organización. Bueno, efectivamente, como es tradicional en nuestra comuna, hemos sido testigos de un desfile impecable, donde las instituciones más representativas, los colegios, los jardines infantiles, los clubes de huaso, bomberos, se han dado cita acá frente al monolito de Arturo Prat y han dado un desfile realmente hermoso. Hemos visto cómo la familia se ha reunido, distintas personas que pudieron presenciar este desfile. Así que muy contento de haber participado nuevamente. Felicitar a los funcionarios municipales que se encargan de toda la parte operativa y a cada una de las personas e instituciones que pudieron desfilar, que lo hicieron con hidalguía, con prestancias y ponen muy en alto nuestra comuna y a las glorias navales que hoy día celebramos. Muy contento que hoy día hayamos cumplido con la tradición de rendirle honores a uno de nuestros héroes que es Arturo Prat, en las glorias navales de nuestro país, porque si bien nosotros somos del centro, somos de una zona agrícola, también nuestro mar es parte de nuestro territorio, es parte de lo que tenemos que conocer y valorar y querer. Así que yo contento de que nos hayan acompañado autoridades, ¿no es cierto?, de parte del Intendente Don Sergio Salazar, Seremiel Trabajo, nuestras autoridades comunales, todo el Consejo Municipal, nuestros carabineros, ¿no es cierto?, investigaciones. Todos ellos dándole la base que necesitamos para decir que somos un mismo país, tenemos tradiciones que respetar y un lugar común donde encontrarnos. Así que los niños, sobre todo, cuando uno ve desfilar y ve a las familias que vienen a ver a sus menores que nos deleitan con su inocencia y su alegría de estar desfilando y aún no entienden, pero se sienten felices de estar participando de una actividad que es de nuestro pueblo. Así que feliz de que hayamos hecho una vez más previsión y patria en San Vicente de Tahuatau. Bueno, sí, la profesora planteó una situación, ¿no es cierto?, que muchas veces surge. Dice, ¿por qué? Bueno, ¿por qué fue héroe? ¿Por qué? Bueno, son hitos de nuestra historia, hitos importantes y también por qué, a pesar de que se veía derrotado, persistió. Y ahí rescata, ¿no es cierto?, un discurso muy contundente en los valores. Los valores no tienen que ver con los resultados que uno pueda tener, no tienen que ver con el cálculo, tienen que ver con un arraigo, con un sentimiento por lo que uno siente y claramente el amor a nuestro país, el amor a nuestro territorio, el amor a ser lo que somos, chilenos y chilenas, es muy importante. Así que rescato también profundamente el discurso que nos dio la profesora. Bueno, yo creo que fue muy bella la presentación que hicieron un grupo de danza que del municipio y del liceo, en donde tomaron el contenido, ¿no es cierto?, de una parte de lo que fue Arturo Prat, que es su relación con su esposa y la forma que enfrentó el duelo, de alguna manera defendiendo su amor por siempre, a pesar de que ya no iba a estar con ella. Y eso fue reflejado en una danza preciosa. Yo felicito a la agrupación, a las bailarinas y bailarines que nos deleitaron, ¿no es cierto?, y nos hicieron sentir y conmover con este homenaje que se le hizo a Arturo Prat, en una faceta distinta a su faceta de hombre, de esposo y de amante, ¿no es cierto?, de la familia. Así que yo también celebro que hoy día hayamos integrado algo distinto, un matiz distinto a nuestra gloria naval. Gracias. 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 Gracias.